Arrancamos nuestro último bloque. Tenemos invitado al Dr. Santiago Arce, bienvenido. Es médico neumonólogo y es el coordinador del laboratorio pulmonar del Instituto Lanari. ¿Le dije bien? Era largo más que complicado. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, y acá un tema de los que le tenemos miedo al avión a volar. Bueno, es difícil viajar en avión. Pero ahora le vamos a agregar otra preocupación, porque te vamos a preguntar ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando viajamos en avión? ¿Y qué quiere decir esto de que presurizan, que no la mayoría de la gente no tiene ni idea qué quiere decir? Bien, a ver, cuando el avión comienza a ascender, las alturas de crucero, las cuales se manejan normalmente, son entre los 10.000 y los 12.000 metros de altura. La presión barométrica a esa altura es incompatible con la vida. Uno no podría respirar, no podría durar más de un par de minutos. Y con ese fin es que la cabina del avión se presuriza adentro, aumenta la presión mediante una bomba para mantener niveles de presión barométrica y de oxigenación constantes y tolerables para cualquier ser humano. ¿Qué quiere decir que le aumenta la presión? ¿Cómo hace...? La presión barométrica a nivel del mar es de una atmósfera. En la cabina del avión, a medida que va ascendiendo, la presión externa va descendiendo y la presión interna se va aumentando artificialmente, pero no se aumenta a la misma presión que había a nivel del mar antes de despegar, sino que se aumenta hasta alrededor de un 75% de la presión que había a nivel del mar. Este descenso relativo de la presión respecto a lo que había a nivel del mar se hace con dos finalidades. Una es prolongar la vida útil del avión, hay menos estrés para la estructura de un aparato que cuesta varios millones de dólares. Y el otro es que para la mayor, para la inmensa mayoría de la gente que viaja en avión no trae ninguna consecuencia. Pero para algunas personas que tienen enfermedad cardiorrespiratoria, o vascular y respiratoria, esto puede traer algunas consecuencias. Los problemas que se ven cuando uno viaja en avión son básicamente de tres tipos. Uno es el trastorno psicológico que tienen algunas personas que tienen miedo a volar y eso es algo subjetivo. Está incluido. Después vienen cuestiones más objetivables y estos son dos tipos de trastornos. Los devenidos de esta diferencia de presión entre la presión con la que uno salió al despegar del nivel del mar respecto a la que hay una vez que se alcanza la altura del crucero y el otro problema es por la menor disponibilidad de oxígeno. En realidad la disponibilidad de oxígeno es la misma. Es 21% ya sea que uno esté a nivel del mar o esté en la punta de la concagua. Lo que pasa es que al haber menos presión barométrica en valores absolutos el oxígeno es menor. Bien. O sea, hay un poquito menor oxígeno cuando viajamos en avión a 10.000 metros. Así es. ¿Y qué le puede pasar a las personas que tienen...? Bien. A la persona normal no le puede pasar nada. A una persona normal ni lo percibe, ni se da cuenta. Por la hipoxia en sí, digamos, por la menor disponibilidad de oxígeno en sí, ni se da cuenta. No se da cuenta. Ahora, a una persona que ya tiene algún trastorno vascular o respiratorio previo, esto sí le puede traer problemas porque bajan significativamente los niveles de oxígeno en sangre. Las consecuencias, o esto se puede manifestar como confusión, incoordinación, falta de aire, palpitaciones, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Y en algunos casos puede traer consecuencias graves. Entonces es importante saber cuáles son las personas que están en mayor riesgo de tener alguno de estos problemas durante el vuelo para ver si van a requerir o no el uso de oxígeno suplementario. Con esto no hablamos de las mascarillas de oxígeno que se desprenden ante casos de emergencia, sino subir ya al avión con un suplemento de oxígeno adicional. Y esto es conveniente saberlo porque requiere todo un trámite previo que es bastante heterogéneo según las aerolíneas y bastante complejo de realizar. ¿Y quiénes son estos pacientes? O sea, ¿qué pacientes uno puede seleccionar o decir, bueno, no, usted debería consultar para ver si puede viajar o en qué condiciones? En primera instancia, todo paciente que ya esté utilizando oxígeno a nivel del mar, por alguna condición cardiorrespiratoria crónica avanzada, tiene que viajar con oxígeno y duplicar la tasa o el flujo de oxígeno que está utilizando. Después, pacientes que tienen enfermedad respiratoria deberían consultar a su médico que lo siga, su neumonólogo. ¿Los asmáticos, por ejemplo? Los asmáticos deberían consultar. Aquellos pacientes que ya hayan tenido algún trastorno al volar en avión también deberían consultar. Los de POC, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con hipertensión pulmonar, con enfermedad del intersticio pulmonar. Pero no necesariamente todos esos pacientes van a viajar. Deben consultar a ver si van a requerir. O sea, dependiendo de la capacidad pulmonar que tengan. Así es, hay una serie de scores o de pruebas para conocer si estos pacientes van a requerir o tienen riesgo de tener complicaciones durante el vuelo y si van a requerir oxígeno o no. Y hay diferentes tipos de pruebas, desde una simple espirometría hasta estudios más avanzados que simulan las condiciones en la cabina de un avión y tratan de evocar las mismas condiciones que ese paciente va a percibir cuando esté arriba de la cabina. ¿Esto de la cabina se hace acá mismo en Buenos Aires? Sí, en el instituto en este momento estamos haciendo esto y bueno, nos derivan cada tanto pacientes los cuales estudiamos. Algunos pacientes uno a priori no pensaría que van a necesitar oxígeno y de los estudios o de la versión no se ve que sí. ¿Y por los pacientes que han tenido infartos y eso deberían consultar también? Sí, es conveniente que consulten. Por otra parte, se recomienda que un paciente que ha tenido un evento respiratorio agudo, un evento cardiovascular agudo o cerebrovascular agudo en el último mes o mes y medio, no es seguro que viaje y debería esperar un poco antes de viajar. Perfecto, pero si tuvo un señor que está escuchando y dijo, yo tengo un infarto hace tres años, ¿puedo viajar? Habría que evaluar cuál es el estado de oxigenación de ese paciente, si tiene alguna dificultad actual, si tiene alguna limitación. Sería bueno que consulte con el cardiólogo. Bueno, muchísimas gracias por esto del avión, que no teníamos mucha idea. No, la verdad que no. Pero bueno, toda la gente que va a viajar en avión ya sabe. Bueno, ahora presentamos una nota con el doctor Curcio en el primer foro para la tercera. ¡Gracias!